Comunidad de Barrios Villamari, 22 de marzo, expresaron en el reportero Ciudadanos su inconformidad por el estado en el que el servicio de agua llega a sus hogares. La turbidez es evidente y aseguran que el estado de la misma impide realizar los oficios diarios. El agua de Barranca Bermeja, en estos momentos, 11 y 40 de la mañana, agua de Barranca Bermeja. Desde otros puntos de la ciudad, también hay quejas en redes sociales que ponen en evidencia la molestia que les genera el estado en el que está llegando el agua actualmente en Barranca Bermeja. Hasta el momento no hay pronunciamiento por parte de la empresa Aguas de Barranca Bermeja que explique el porqué de la situación. Atentos, estamos en Enlace Noticias a la respuesta de la empresa.